Descubriendo la historia. Grandes presidentes. John F. Kennedy. John F. Kennedy fue el 35º presidente de Estados Unidos. Como miembro de una de las familias más acaudaladas e influyentes, llevó una vida privilegiada, pero estuvo siempre afectado por enfermedades y accidentes. Cuando volvió como un héroe de la Segunda Guerra Mundial, Kennedy continuó su vida al servicio público en Boston, Massachusetts, que más tarde lo conduciría a la Casa Blanca en Washington, D.C. Su presidencia fue una época de orgullo y promesas, una época de crisis y conflictos, una época de triunfo y tragedia. John Fitzgerald Kennedy nació el 29 de mayo de 1917. Descubriendo la historia. Grandes presidentes. Nixon. Richard Milhouse Nixon, 37º presidente de los Estados Unidos, soñó con ser presidente y trabajó duro para llegar al cargo, solo para que su éxito se oscureciera con el escándalo llamado Watergate. Fue el único presidente en la historia que renunció al cargo. Nació el 9 de enero de 1913 con absoluta sencillez en Yorbalinda, California, en una pequeña casa que construyó su padre. Richard fue el segundo de cinco hijos de Frank y Hannah Nixon. Descubriendo la historia. Grandes presidentes. Benjamín Franklin. A principios de los 1700, Estados Unidos era solo un conjunto de 13 colonias británicas independientes. A este mundo, el 17 de enero de 1706, llegó Benjamín Franklin, destinado a ser uno de los hombres más reconocidos de su era. Su vida duró más de 80 años y fue testigo de una nueva nación.